Muchas personas dirán, bueno, pero no solamente son pocos requisitos, son bastante requisitos y vamos a estudiarlos el día de hoy porque el Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade convoca una junta para ofrecer cerca de 45 plazas de oficiales, hombres y mujeres con un salario anual mínimo de $56,882, además de beneficios de salud, jubilación y también pagos adicionales con las tareas a realizar. El informe explica que el Departamento del Cumplimiento de la Ley establece unos requisitos mínimos para ser oficial de policía aquí en el estado de la Florida. Por ejemplo, ¿qué deben tener los solicitantes para poder calificar? Primero, tener al menos 20 años para presentar la solicitud y 21 años en el momento de la contratación. Poseer un diploma de escuela secundaria o su equivalente y es posible que se requiera una evaluación del diploma de escuela extranjera. Ser ciudadano estadounidense, además debe cumplir una o más de las siguientes disposiciones. Por ejemplo, tener un título asociado o al menos 60 créditos universitarios que corresponde o equivale al college. Dos años de servicio militar activo o de reserva o también tener tres años de experiencia laboral continua a tiempo completo después que terminó la escuela secundaria. También o requiere un año de experiencia jurada en la aplicación de la ley a tiempo completo, no haber sido condenado por ningún delito grave o menor que involucre perjurio o una declaración falsa. También cualquier persona que después del primero de julio de 1981 se declaró culpable o sea declarada culpable por un delito grave o un delito menor que involucre perjurio o declaración falsa, no será elegible nunca para tener el empleo o nombramiento como oficial a pesar de que la suspensión de sentencia ya haya adjudicado. También una de las cosas que se requiere es no haber recibido una baja deshonrosa de ninguna de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, que haya pasado con éxito una investigación de antecedentes y también de prueba de drogas, que apruebe un examen físico y que pase la prueba de habilidades básicas de justicia penal por su sigla CJBAT. Para más información les recomiendo que vayan al sitio web del condado de Miami-Dade, miamiday.gov barra police o también pueda acercarse a una de sus oficinas. Hay cerca Giovanni de 2.800 oficiales que junto a las fuerzas municipales atienden a cerca de 3 millones de residentes que están en el condado de Miami-Dade, el cuerpo policial más grande del sureste del país. Ahorita que estás leyendo todo eso se me vino a la mente que parece como que se estuvieran bloqueando al Alacayo. No aplica. No aplica para nada. No aspira y no aspira. No, es que la han bloqueado de una forma como diciendo, si tiene pergurio, si ha sido convicta, si ha estado presa durante tanto tiempo. Falso testimonio. Testimonio, o sea, todas las cosas que como que si la están bloqueando para ser jefe de la policía. Déjame decirte que... Oficial, oficial. Oficial de la policía. Creo que es interesante que estas personas que vayan a ocupar esos puestos o que quieran ocupar sean un poquito más preparadas. Sí. Yo creo que es lamentable porque mira, por ejemplo, cuando uno va a ser policía, yo creo que lo primero que no solo es el fortachón, o lo fuerte que esté el policía o el ejercicio que haga, es también la parte de educación como vaya a tratar a las personas que va a hacer un contacto con ellos. Pero lamentablemente el salario es tan bajo, aunque las prestaciones sean muy grandes, aunque los seguros que tengan cuando algún tipo de ataque o cualquier tipo de agresión que tenga sea bien pagada, bien remunerada. El detalle más grande, Wendy, es creo que sería un poco más factible si la persona tiene un poquito más de educación. Que no solo tenga un... que tenga los 60 créditos. Claro. Que aparte de los 60 créditos tenga algo mayor, pero yo creo que para eso necesitarían ser mejor pagados los policías. Hablo de las policías, ¿no? Hablo del departamento de policía. Exacto. Porque a veces que creo que cuando los van a elegir, sobre todo aquí en la ciudad del Doral, hay mucha cautela o existía. Yo hace mucho tiempo que nosotros nos estamos metidos en eso de investigar la parte de la policía, pero eran veteranos, eran personas que habían o que estaban retirados en otra localización y venían a trabajar aquí a la ciudad del Doral. Yo creo que la preparación, la experiencia, el conocimiento de cómo atender a la persona, que lamentablemente, acuérdate que a quienes van a parar la policía es a las personas que cometen una violación o hacen una violación. Y entonces, a lo mejor por esa razón, es que no le piden un nivel tan alto de preparación. Hay que continuar, Wendy. Bueno, es importante sí analizar ese tema, pero bueno, si usted quiere y aspira a ser un oficial, vea todos estos requisitos, de pronto prepárese, porque si usted es descalificado, no puede volver a aplicar sino después de un año. Tienen que pasar 12 meses después de usted haber sido no aprobado para el puesto para volver a aplicar. O sea, no puede volver a aplicar a los 6 meses, a los 3 meses, absolutamente. Tiene que esperar un año para volver a tratar. Hay algo importante, Giovanni, que lo hemos hablado siempre y es el acceso.